El bebé Rafael José Sánchez tiene seis días de nacido. Su corta vida la ha pasado hospitalizado a la espera de una remisión a una unidad de cuidados intensivos de mayor complejidad. En el momento la empresa Comeba, que es la empresa donde está la IPS de afiliación, pues en el momento podemos decir que nos lo han negado el servicio porque con tutela pasamos una tutela. En el momento pues tampoco nos han dado respuesta. El niño debe ser trasladado, tiene un problema respiratorio, tuvo una infección y tiene una falencia cardíaca. El niño necesita con urgencia que la empresa Comeba autorice la remisión a un hospital de tercer nivel, pues su salud se puede empeorar con los días. Desesperada la familia de este bebé hace un llamado a las autoridades competentes para que se autorice en el menor tiempo posible el traslado oportuno.